Vamos a cantar con el conjunto de Chuya. ¿Ya? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vis! 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 ¡Qué bonito! ¡Eso! Para que lo leas tú con tus lindos ojos, para que lo cantes tú con tus lindos labios, así llenes de emoción, de amor y cariño, y ser mis besos aquí hoy mismo te canto. Amado, para poder a tus gustos cariño, la ofrenda de mi vida y mi amor sugero, con lágrimas sufrimiento, con lágrimas y penas, y ser mis besos aquí hoy mismo te canto. ¡Vamos! ¡Vis! ¡Vis! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Adiós, marca ya! Amada, para poder a tu lindos sonido, la ofrenda de mi vida y mi amor sugero, con lágrimas sufrimiento, con lágrimas y penas, y ser mis besos aquí hoy mismo te canto. Amada, para poder a tu lindos sonido, la ofrenda de mi vida y mi amor sugero, con lágrimas y penas, y ser mis besos aquí hoy mismo te canto. ¡Vis! ¡Vis! ¡Vamos! ¡Vis! ¡Vamos! ¡Vis! ¡Vamos! 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 Si los profesores salen a un amor, unidos jamás seremos vencidos. Un pueblo unido jamás será vencido, cázate conmigo y verás que hay amor. Si los profesores salen a un amor, unidos jamás seremos vencidos. Un pueblo unido jamás será vencido, cázate conmigo y verás que hay amor. Zapateadito, zapateadito Vamos Vamos A la axiomba paisanita, mi mani de arcandeja manqui A la axiomba paisanita, mi mani de arcandeja manqui Dime pues les creí motivo, tu ya ganas fue el motivo Dime pues cual es mi culpa, tu ya ganas fue el motivo Tu ya ganas fue el motivo Así Ahora vamos Mi raza tenía mi madre cuando supo que te amaba Dijo ella no te quiere, por tu pobreza te despreciar Dijo ella no te ama, por tu pobreza te despreciar Arigata Música Gracias por ver el video.